Hola, me llamo Víctor y soy aquí como representante del SAC de Suecia, el sindicato erogínegro más importante de Suecia. Y para nosotros el anarcosindicalismo español o del Estado español siempre ha sido una fuente de inspiración por 100 años más o menos ahora. Y por eso estoy feliz por estar aquí, tomar inspiración del CGT que para mí parece como una visión muy fuerte y con mucha experiencia que nosotros podemos utilizar. Pero también para hacer nuevos enlaces con las varias organizaciones que están representando, representados aquí en la reunión internacional. Y como ha dicho la compa, de Tunisia, viva la revolución. Bueno, salud, mi nombre es Juan Pilo, soy integrante del Secretariado de la Federación Arquista Uruguaya. Hemos sido invitados aquí por los compañeros de CGT, tenemos un largo relacionamiento con el anarcosindicalismo en Uruguay desde el principio del siglo, ha estado presente en las luchas sociales. Ha sido fundador de casi todos los sindicatos, el sindicato al cual pertenezco, que es el Sindicato de Artes Gráficas, data de 1875 en el Uruguay. Bueno, creo que es un congreso importante y además el internacionalismo en nuestra organización desde su nacimiento ha sido como una materia que hemos ido trabajando porque además en la FAO, como nosotros le decimos, hubieron compañeros refugiados españoles en nuestra fundación que participaron. Hubo ahí también una agrupación que se llamó Iberia. Bueno, creo que ver otras realidades del mundo y sentirse tan cercano a compañeros que luchan. Y nosotros seguimos sosteniendo las banderas de emancipación, autogestión y una sociedad nueva sin explotados ni explotadores y además por la revolución social. Bueno, Hortensia de la CNT Solidaridad Obrera de Francia. Bueno, estamos encantados de asistir a ese congreso. Para nosotros es la primera vez en tanto que CNT Solidaridad Obrera es nuestra nueva confederación. Y en el pasado siempre hemos tenido un contacto muy intenso, muy privilegiado con la CGT y pensamos continuar, claro, en el futuro y continuar a desarrollar nuestras relaciones con las compañeros y compañeros sindicalistas del mundo entero y que viva el internacional. Bueno, Unión Sindical Solidaridad Obrera, está encantada de estar aquí. Muchas gracias por esta invitación de la CGT. Obviamente que hace cierto tiempo que trabajamos juntos, ya hace unos 20 años, y venir a este congreso sería un paso más a lo que se inició en París, una coorganizado por Conlutas de Brasil y la CGT y Solidaridad, que iniciaron una red sindical alternativa de lucha y de solidaridad. Esa red, estar aquí en este congreso es también hacerla vivir un poquito más, tratar de concretizar estas luchas. Nosotros pensamos que el trabajo se tiene que hacer por sector y toda la dificultad es hacerla realidad, que la necesidad y la urgencia de hacerla la tenemos todos claro, muy muy claro. El punto es cómo construirla. Y venir a este congreso es un paso más, es un pequeño ladrillo, una pequeña piedrita en esa construcción esencial y dificultosa que es el internacionalismo y la lucha.